La Unidad de Estrellas Las Estrellas se trata acerca de cinco hermanas que son del mismo padre pero de diferentes madres, apellizadas Estrellas, que se encuentran después de muchísimo tiempo, cuatro de ellas en el funeral de su padre y descubren que tienen una hermana más de un amante, se encuentran ante la necesidad de cobrar un dinero pero a través de una cláusula que las hace administradoras de un hotel durante un año. Si no administran bien ese hotel durante un año, no van a cobrar la herencia. Al principio el programa iba a ser un unitario que iba a estar hecha por Sebastián Pivoto, co-director de este programa, pero después circunstancias externas hicieron que este programa se transformara en una novela, en una tira, entonces ahí se había que conformar otro director y yo estaba todavía sin un programa asignado. Entonces de ahí me llamaron y me convocaron para poder hacer el programa. Como fue un unitario al principio, el trabajo con los actores tuvo un gran desarrollo que es raro en una tira. O sea, en una tira generalmente tenés muy poco tiempo de hablar con los actores, generalmente tenés una reunión para hablar un poco del personaje y del tono del programa. Acá tuvimos la suerte ya tanto en el momento que era unitario y después cuando fue tira pudimos profundizar más. Tuvimos ensayos, tuvimos lectura de guión con las chicas, o sea que hubo mucho trabajo con gran parte del elenco y eso yo creo que se ve cuando salió al aire, se ve claramente las diferencias de cada una de las hermanas. Después de muchos años de haber trabajado juntos con Sebastián Pivoto, hemos podido armar ahora un tándem de trabajo muy bueno. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en la preproducción donde hemos trabajado 15 capítulos a fondo desde los libros, locaciones, puestas, todo. Entonces el trabajo al conocernos también mucho ha hecho que a lo mejor en algunas cosas que no hemos hablado hemos tenido el mismo criterio al bajar la línea, digo, tanto sea de arte como de producción, vestuario, maquillaje. Entonces el trabajo en conjunto se ve y creo que también se nota en el producto cuando termina. ¿Quién falta? Ella es Miranda, la hermana menor. ¿Hermana menor de quién? De ustedes cuatro. Bueno, el primer capítulo fue muy particular porque es muy raro tener en una tira un primer capítulo que era casi todo exterior. Generalmente una tira el 70% es piso, el 30% es exterior. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 casi el 80% fue exterior. Esto también devenía un poco en que era la idea de unitario. Yo pedí todo el tiempo que quería un programa con locaciones modernas, principalmente que se viera el contexto donde se manejaban las chicas y el contexto desde el primer momento era un hotel en Palermo. Entonces buscábamos grabar mucho en Palermo, grabábamos grabar mucho en Puerto Madero, en Vicente López, marcando un poco el estatus que tenían los personajes del programa. Dale, dale, como que nos queremos. Dale. Estamos felices de estar acá en la puerta de nuestro hotel. Bueno, el estado de la ficción diaria en Argentina la verdad que es complicado. La verdad que estamos muy contentos del programa Le Vaya Bien porque significa que todavía hay gente que la ficción argentina la siente propia y la siente competitiva en comparación con otros programas que vienen de afuera. Estamos en un momento complicado donde el prime time de pronto estaba tomado por series turcas, series de afuera que tienen una gran realización, tienen un gran poder de convocatoria a partir de la historia, a partir de la novedad de las locaciones, de los personajes, de una idiosincrasia que nosotros nos manejamos. Me parece que también lo que está planteando desde otros canales, underground o productoras, tiene que ver con buscar algo para enganchar a la gente en algo diferente. Entonces en esa búsqueda estamos. Falta más ficción, sí, y Falta un montón más de ficción. Pero creo que estamos en la búsqueda y estamos tratando de darle fuerza a esto que tiene que ver con la ley, de darle formato a la ley de televisión para que haya más ficción. El uso de las redes sociales hoy es la verdad que es muy importante para publicitar, para promocionar, para desarrollar nuevas formas de contenidos. Es una herramienta muy poderosa de promoción, de difusión, de comentarios, y inclusive a lo que uno quiere llegar es que algún día sea una forma nueva de contenido dentro del contenido mismo de la ficción. Es importantísimo. Fuimos a hacer imágenes previas a empezar a grabar para ir mostrando cada uno de los personajes, sobre todo de las cinco protagonistas, y eso fue lanzado de a poco antes de la promoción en la televisión a través de las redes sociales. Entonces, tiene todo un trabajo y una importancia muy grande ahora porque nos parece que es lo nuevo como para difundir y como para que la gente supiera lo que estábamos haciendo. Esta cuestión de ver la tele todos los días en casa para algunas familias sigue siendo importante. Sentarse a la mesa, padres, hijos y mirar un programa tiene que ver con juntar a la familia todavía frente a la tele. Yo creo que estamos viviendo los últimos años de la televisión que conocíamos. Toda competencia me parece buena, todo cambio me parece bueno. Estamos preparados para poder luchar y competir de las mejores maneras. Ojalá, ojalá podamos hacerlo, podamos dar al público un montón de contenidos que estén a la altura de las circunstancias. Aquí tienen las cinco llaves del hotel. Una se baja y pierden todas. Ustedes deciden si quieren recibir esta herencia o no. y pierden todas. ¡Suscríbete!